Jesús, eres mi amigo, Jesús, quiero vivir contigo, gracias por salvarme, yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Catequesis familiar nivel inicial, Dios nos ama. Bienvenidos a este vigésimo primer encuentro. El tema del día de hoy es los milagros de Jesús. Al poco tiempo de comenzar su vida pública, Jesús comenzó a hacer milagros, curó a muchos enfermos y liberó endemoniados. Un día vino a buscarle un hombre que tenía una enfermedad terrible llamada lepra. Se arrodilló ante él rogándole, si quieres puedes limpiarme. Jesús respondió, quiero, queda limpio. El instante quedó curado de su enfermedad. En otra ocasión Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea y como estaba muy cansado se quedó dormido. Mientras dormía se desató una gran tormenta, tan fuerte que parecía que la abarca se hundía. Entonces lo despertaron diciéndole, Señor, nos vamos a morir. Jesús se levantó y le dijo al viento y al mar, calla, enmudece. En ese momento se acabó la tormenta y vino una gran calma. Otra vez un ciego llamado Bartimeo, que estaba sentado al borde de camino pidiendo limosna, escuchó que venía Jesús y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente enojada le decía que no haga más bulla, pero él gritaba aún más. Jesús al escucharlo se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego que se puso de pie y fue donde el Señor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, haz que vea, respondió Bartimeo. Entonces Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y enseguida volvió a ver. Jesús hizo muchísimos más milagros. Pero no se trataba de actos mágicos, sino de actos de amor. Cristo ayudaba a las personas que encontraba porque las amaba, como nos ama a nosotros. Con los milagros Jesús también nos muestra que no es un hombre cualquiera, sino Dios mismo, hecho hombre por nosotros. Que nuestra Madre Santísima nos haga ver siempre la presencia viva de Jesús en nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!